El Mundo Mágico, Amor, Amor Estudios, Rolando Mariona Y tú también, Marci Pippa Siempre unidos por nuestra música andina La expresión sincera del corazón en la voz Y la ejecución del requinto Con el único, el murmurillo Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez Sé que yo te fallé Sé que yo te mentí Sé que yo te engañé También te lastimé Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Perdóname, perdóname por favor Perdóname, te suplico mi amor Una vez más Con cariño y amor Geniana de los Andes Con cariño con elENDE FME Borracha, borracha, jamás me acuerdo de ti Borracha, borracha, jamás me acuerdo de ti Mal llegó la hora en que te conocí, mal llegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor a un mal cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Teniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para emborracharme Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traigan más cerveza para emborracharme Maldito cariño Maldito amor ¿Por qué me engañaste? Saluda amigas Maldito cariño Maldito cariño Los cariñosos del régimen Maldito cariño Y el romántico del sur Cristian Castro Maldito cariño 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 Cantando, bailando, me voy despidiendo Adiós, tierra limpia, llaga de los corazones Maldito cariño Camino, hija, ya es poco yo Tú serás testigo De ocultar, mis pequeñazas, de los que preguntan Y ocultar, mis pequeñazas, de los que preguntan Para mi patria querida Llamada Perú Se me la voy a presentar A la estrella del rectito Clarisa Narciso ¡Eso! ¡Eso! Con esa linda melodía Nos vamos bailando A la región Juanoco Para mi amigo Gide Falcón ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Eso! Vive, ya vive tu corazón Clarisa, ya vive tu corazón Vive, ya vive tu corazón Desde ella, ya vive tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar ¡Si ahora! ¡Qué destino te he tenido Para quererte locamente Te entregué mi cielo y cariño Para luego separarnos Para luego alejarnos Te alejarnos Te alejaste de mi lado Por buscar otro cariño No quisiera que más tarde Sufres como yo he sufrido Llores como yo he llorado La mano se ría ¡Ey! ¿Sabes? ¿Qué cosa? Todo inicio tiene un final ¿Qué pasa, Clarisa? Ojalá que nunca llores Así como llore por ti Pero también, por favor Ojalá que nunca llores ¡Clarisa, por favor! Mira, ya vive tu corazón Clarisa, ya vive tu corazón Mira, ya vive tu corazón Estrella, ya vive tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar Para mis amigos de Ica, Nazca, de Caloanca, Abacay, de Oasis, capital mundial de la UNICE, Sucursal del Cielo Pura Oasis, mi tierra, mi casa Corazacito, no llores Corazacito, no sufras Corazacito, no sufras Por un amor Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Y este dolor Y este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufras, corazón Corazacito, déjala Déjala que se vaya Déjala que se vaya Por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Arriba va Machuco Guajamán Guajamán Ja, Anta Y si Corazoncito no llores Corazoncito, no sufras Corazacito, no sufras Corazacito, no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida, mi juventud pasajera Palor, palor, corazoncito, no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras por un amor traicionero Palor, palor, corazoncito, no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras por un amor traicionero ¡Eso ya! A través del tiempo y la distancia Cristian Castro demuestra que querer es poder Cuando era niño sufrió bastante por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él sigue adelante Provincia de Andahuaylas, distrito de Paco Bamba Agropecuaria es una ganadera Provincia de Andahuaylas, distrito de Paco Bamba Agropecuaria es una ganadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Mujeres, mujeres lindas Mujeres, lindas Mujeres, mujeres lindas Mujeres, mujeres lindas Bórrame de tu memoria Hazlo pa' ver si es que puedes Mujeres, mujeres lindas Que amoroso y perdiente Tú me protegabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Mujeres, mujeres lindas Que amoroso y perdiente Tú me protegabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Mujeres, mujeres lindas Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Mujeres, mujeres lindas Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Mujeres, mujeres lindas Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Mujeres, mujeres lindas Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Anaís Gómez Para ti Con amor Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Mujeres, mujeres lindas 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 Al quien llega se le recibe Al quien se va se le despide Adiós, adiós mujer ingrata Ojalá nunca ande llorando Ojalá nunca ande sufriendo Yo te he querido Te nabajo Tú no has salido Por esconderme Adiós, adiós mujer ingrata Tú no sabes de sentimientos Tú no sabes de sentimientos Número Anunciamos Con producciones Yungairo Y estudio Castillo Records Aquí está El Romántico del Sur Chivolito solterito, de corazón sincero, Cristian Castro Vamos ahora, con el requinto nacional de Danigua Malí Cuantas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme De seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Todo una vida Dedicado a la música La entrega es total Con su canto y su melodía Llegando a los corazones de todo el Perú El murmurillo Es el guanchaquito del amor Siempre Con los faraones del Perú Te veo partir Y me pongo a llorar Te veo partir Y me pongo a llorar No, no, no No, no, no No lo puedo creer Tampoco comprender Por qué te vas, mi amor Por qué, dime por qué En que me equivoqué En que yo te fallé Si todo te lo di Todo, todo de mí Por qué, por qué, por qué Dime por qué te vas Por qué, por qué, por qué Tú si eres mi único amor Dime la verdad Alguien más Robó tu corazón Por qué te vas Si sabes Si sabes Que te amo Si sabes Que eres mi único amor Ewan Riveros Por San Ignacio Otusco La libertad Ya no sufran amigos Ya no lloren Así es el amor Vuelve, tinta, amor mío Estoy llorando Por tu amor Vuelve, tinta, amorcito Que tu aliento Tu presencia Hoy me falta Que tu aliento Tu presencia Hoy me falta Lloro Pues sin consuelo Cuando me acuerdo De tu amor Sojuro Sojuro Tu solitaria Cuando miro En el cuadro Tu retrato Cuando escucho Que estás cantando Mis canciones Vuelve, tinta, amor Vuelve, amor Vuelve, por favor Tu sabes Que te quiero Mucho Arriba No te quiero ¿ Guardra Lloro? Paco Bamba Anda Baila Ahí nació El nuevo triunfador El chelero más chelero El romántico del sur ¡Cristian Castro! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Linda paisanita, ¿qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿qué tienes? Cada quien brilla a su manera Seamos siempre ciencia Nunca apariencia Eso hace la diferencia El Borja 10 La sensación de la vida Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que me hace bailar ¡Ve a qué! ¡No has cabido! Aquí, allá, y solo para ti Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza Ni pedazos en mi corazón Ni pedaz en mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por más Y ya no habrá más tristeza Aplendí a no obligar a nadie A quedarse a mi lado A quedarse a mi lado Quien requiere rodear por amor Más no por obligación ¿Y dónde están las cervezas? ¡Échale, échale! ¿Qué o sea la quieren tomar? ¡Salud, salud! ¡Sabor, sabor! ¡Con más sabor! ¡O sea que! ¡Y a tu sabor! ¡Sí! 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 ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Porque donde pone el ojo ¡Pone la bala! ¿Qué te importa? Si yo tomo, si yo bebo Es con mi plata No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro terminando Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más Ya no me llames más Estás llorando, ya no te humilles Yo también me siento Yo también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con toda el alma ¡Salud! ¡Salud! Mi gran amigo Cristian Jiménez Este es tu sentimiento ¡Pone la palabra! ¡No me llames más! ¡No me llames más! Club de la pared ¡Sabor, sabor! Amén! ¡No me llames más! ¡No me llames más! ¡Sabor, sabor! ¡No me llames más! ¡Sabor, sabor! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi planta? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi planta? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con toda el alma La vida se ha hecho para tomar, para gozarla, para vivirla Así es que brindemos Salud, salud con esa chorita Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta a todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto antes de conocerte No te acuerdes a un amor Que duele más De que paren Te lo dice Tu flor está bien Y la que eso La que eso La que eso fuerte Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Y como dijo aquí Este pasito tú no bailarás Este pasito tú no lo zarás Para la derecha Y a la izquierda Fuertita, fuertita, fuertita Se suelta Igual, igual ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo en serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo ¡Ese canto, chicas! Amante 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 Siempre amante Eso eres tú Tú para mí ¿Cómo? ¿Cómo? Amante Siempre amante Eso eres tú Tú para mí Tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de turno nada más ¡Ey! ¡Ey! ¡Fabi! Tú quiero ser cuaparte Yo quiero ser el cuento de tu corazón ¡Ey! ¡Complejo Santa Rosa! ¡China! Es la entrega total a nuestro folclor ¡Eso sí! Definitivamente El más grande Auténtico y original Te hace suspirar Latir corazón ¡Ey! 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 Ahora sí ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Siempre los solteros! ¡Aquí con los tesoros! Ahora cantando Cantando Perú Gracias por ver yo Yo creo que soy un soltero ¡Aquí con los peones! ¡Arriba! Solo en esta vida ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! Yo creo que soy un soltero Tu amor es una paración Eres mil interesantes Es que por quedarme solo Solo, solito, solo Porque no hay amor sincero Tu amor es una paración Eres mil interesantes Es que por quedarme solo Solo, solito, solo Con el cariño de siempre Tus amigos Sinforiano Vivanco Ramírez Costumbres del Perú Y tu chica enamorada Delia Chávez Me engaña mi corazón Así no, desengáñame Engaña mi corazón Así no, desengáñame Que lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Que lo que miran mis oídos Que lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazoncito Mis ojos de por la calle Y es cosas que duele Y es cosas que duele en la alama Mis ojos de por la calle Y es cosas que duele en la alama Hombres, mujeres y niños Rogando una limosna Como un dios de los ángeles Hombres, mujeres y niños Buscándome el pan del día Con desangreí de grado Dime que no es cierto Por qué tanta injusticia Por qué tanta indiferencia Si todos somos hermanos Y yo escúchame en todas partes Que en mi voz las verán Y yo escúchame en todas partes Que en mi voz las verán A veces llanto de un niño De un padre No hay una madre Que ha caído en desgracia Producción en musicales John Cairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur Él es Cristian Castro ¡Échale! En la Arquipa tengo mi pasado En Apurima tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa molinita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado ¡Ajá! ¡Ajá! Un amor a quien no duda habrá quedado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.